A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Un carro aquí atropelló a un ciclista y está muerto, muerto. Familiares de Lady Beltrán, docente y ciclista que falleció tras ser arrollada cuando se desplazaba en su bicicleta a finales del pasado mes de enero en la vía que comunica a los corregimientos del norte de Valledupar, piden una sentencia ejemplar para el abogado Alberto Toncel Gutiérrez, quien aceptó ser el responsable de su muerte. No estamos conformes con la calificación del delito porque así José Alberto Toncel Gutiérrez se haya allanado a cargos, la calificación es un homicidio culposo agravado. ¿Por qué? Porque carecemos de una prueba de alcoholemia dado que la policía que debía buscar a este señor en las primeras 72 horas con las acciones urgentes que le corresponde hacer, pues no lo halló, no hay prueba de alcoholemia y por lo tanto la calificación del delito es inferior. Debería ser un homicidio con dolor eventual. La clínica alta complejidad del Caribe es la única entidad asistencial en el departamento del Cesar que cuenta con el servicio de médicos urgenciólogos las 24 horas y la segunda en la región Caribe. La idea básicamente con nosotros es generar una atención mucho más oportuna, más eficiente y más eficaz a la atención de los pacientes. Nosotros como especialistas tenemos la capacidad de organizar, gestionar a un servicio de urgencias de alta complejidad para que los pacientes que toquen las puertas de urgencias tengan la mejor atención en el mejor tiempo y con las mejores propuestas de tratamiento. En general esa es nuestra función como especialistas. Aquí en Valle de Uparse es el primer grupo que existe, el siguiente grupo que hay en la costa de Caribe es en la clínica Serena del Mate Cartagena y hay una especialista en emergencias en Barranquilla. De resto, ninguna otra clínica de alta complejidad de la costa tiene especialistas formados aquí en Colombia. En un ataque con explosivos por parte del grupo armado en el Tarran, Norte de Santander, fue asesinado el soldado José Eduardo Díaz Vides, oriundo de Chimichagua, Cesar. ¡El pueblo unido! ¡Namás será vencido! Encadenada y declarada en ayuno, Alexandra Pineda, candidata a la gobernación del Cesar por el pacto histórico, protesta a las afueras de la registraduría de Valle de Uparse, luego de no ser aceptada para participar en la contienda electoral del próximo 29 de octubre. Esta coalición de pacto histórico no ha inscrito otra candidatura. La ley habla que no se puede inscribir más de una candidatura. Y a mí me aplicaron ese artículo de manera equivocada, de manera errónea. Claramente y además me lo notifican 10 días después, después de la inscripción. Si me iban a rechazar la inscripción, ¿por qué no lo hicieron el mismo día? Esperaron hasta último día para alargarnos y pretender acabar con esta fuerza política que está renaciendo en el departamento del Cesar. 83 cuidadores de personas con discapacidad y personas mayores fueron certificadas por el SENA. Yo te cuido y me certifico. El SENA, a través del programa de evaluación y de certificación de competencias laborales, ha propiciado desarrollar un proyecto específicamente para ellas y para ellos. Y ha logrado llegar al corazón humano de las personas. Con varios impactos de arma de fuego quedó el vehículo de Breiner Correa Arrieta, de 34 años, desmovilizado hace cinco años del Ejército Popular de Liberación EPL, conocido también como Los Pelusos, tras atentado en su contra la noche de este miércoles en la vía que conduce del Banco Magdalena a Tamalameque Cesar. Una persona resultó herida tras un accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves en la vía del corrimiento Casacará, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi Cesar. Esto fue una invasión y yo le hice este rancho a unas nietas que yo tengo, hijas de ellas. Entonces, pero ellas no han hecho aprecio esto. Aquí la que siempre ha vivido aquí es una morenita, que le decimos carito. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico aclara que no es responsable del uso que se haga de los pagos del compositor Rafael Valencia, así como de otros beneficios y ayudas voluntarias de la entidad. Actualmente hay un rifirrafe entre sus familiares por el pago de estos aportes. Somos hijos del maestro Rafael Valencia, compositor de la Casa Negra. Estamos agradecidos con Saico por los beneficios de la Oya de la Pago Magdalena a regalías trimestralmente, reconocimientos económicos y la salud mensualmente. Y eso ha promedido de 2.300.000 pesos mensuales. Estamos antes donde no tiene que haber nada con Saico, es un problema familiar aquí nosotros, con mi hermana, por lo que es mi papá, que tiene un estado crítico, que no es por lo que se gana, no es por lo que lo tiene viviendo mal, viviendo mal, viviendo mal, estoy enfermo. El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida, porque eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere. ¡Gracias!